Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una receta básica, el puré de patata, puré de patata casero y os voy a dar los trucos para que os salga perfecto. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta básica, tan básica como el puré de patata casero. Ya sé que es una receta o una elaboración que solemos utilizar procesados comerciales como son los copos de puré para elaborarlo rápidamente en casa. Pero bueno, es que la receta tradicional tampoco es que se tarde mucho tiempo, se elabora bastante rápido y por supuesto es mucho más natural. Por supuesto que tenéis las dos opciones, podéis utilizar unos días los copos y otros días podéis hacer la versión tradicional que es la que os voy a enseñar hoy. Tiene además un poquito de misterio, pero bueno, enseguida os lo voy a desvelar para que os salga un puré de patatas perfecto. Hoy os voy a enseñar lo básico de preparar el puré, porque el puré tiene después muchísimas utilidades que ya os iré enseñando en siguientes recetas. Dentro de poco voy a sacar un pastel de carne que os va a encantar también con puré de patata. Y lo que vamos a hacer es hoy cómo se elabora de manera básica. Y después al final del vídeo os indicaré un poquito cómo lo podéis modificar el puré que voy a obtener hoy para que tenga diferentes utilidades. Y en función de si seguimos una dieta omnívora, si seguimos una dieta vegana, qué modificaciones le podemos hacer. Bueno, elaborar el puré de patata en casa por supuesto es un poquito más laborioso que hacerlo con los copos que son instantáneos. Pero bueno, yo creo que el resultado merece la pena, sobre todo si vais a hacer una elaboración un poquito, un plato, una receta un poquito más elaborada. Así que así tenéis la opción de hacerlo en casa. Voy a utilizar 500 gramos de patatas. Y de esa forma, bueno, pues lo que vamos a hacer lo primero, intentar que sean de tamaños parecidos, ¿vale? Para que se os cuezan al mismo tiempo. Entonces las ponemos en una cazuela que vamos a rellenar con agua. Agua hasta cubrir las patatas, que aproximadamente puede ser como un litro o así más o menos. Entonces vamos a darle fuego y vamos a esperar a que hiervan. Para patatas de este tamaño que habéis visto, más o menos será necesario unos 20 minutos de cocción. Pero dependiendo del tamaño de las patatas que vayáis a utilizar, podéis necesitar más tiempo. Es decir, que podría variar el tiempo de cocción entre los 20 minutos y los 40 minutos para unas patatas un poquito más grandes y vais a elaborar mucha cantidad de puré. Entonces lo que tenemos que dejar es cocerlas. En este caso van a ser 20 minutos por el tamaño de las patatas. Y si queréis comprobar, si están listas, podéis hacerlo con una puntita de un cuchillo. Pincháis un poco la patata. Si la patata se suelta y cae, quiere decir que está cocinada. Si la patata se queda agarrada al cuchillo, es que todavía le falta un poquito más de cocción. Una vez que están las patatas cocinadas, tenemos que escurrirlas y dejarlas enfriar un poquito. Vamos a hacerlo con la patata más o menos templada. Pero la tenemos que dejar enfriar un poco para poderla manipular, porque si no os vais a quemar. Así que estas yo ya las tengo sacadas hace un ratito. Ya he dejado esperar el tiempo necesario y ya las puedo manipular. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, pelarlas y además en el momento que las pelamos, que ya veis que se pelan fenomenal. La piel una vez cocinadas las patatas sale fenomenal. Lo que tenemos que hacer es quitarle también estas partes más feas. Es decir, donde están los ojos de las patatas. Y así dejarlas limpias para poderlas comer completas. Bueno, una vez que ya tenemos las patatas peladas, limpias y preparadas. Aquí es donde viene el kit de la cuestión. No podemos utilizar una batidora para hacer el puré. ¿Por qué? Pues porque al batirlas a alta velocidad con una batidora, por ejemplo, de brazo, lo que hacemos es romper tanto la patata, romper tanto el almidón, que se queda una textura un poco gomosa y no es tan agradable. Así que tenemos otros métodos y uno de ellos sería utilizar un pasapurés, como este que tengo aquí, que es la versión más clásica de hacer los purés. Otras opciones pueden ser machacar las patatas con un tenedor, con un poquito más de paciencia. Y la tercera opción sería utilizar un instrumento especial, que yo no lo tengo, por eso no os lo puedo enseñar, pero un instrumento especial que existe para machacar las patatas y hacer puré. Y de esa forma, bueno, pues tenéis esas tres opciones. Yo voy a utilizar la versión del pasapurés, que es probable que prácticamente todos tenemos un pasapurés en casa. Así que si no lo tenéis, el tenedor, que también es una versión muy fácil. Así que lo que vamos a hacer es ir troceando las patatas y pasándolas por el pasapurés. Vamos a empezar a trocear y me imagino que todos sabéis cómo funciona el pasapurés. Tienen unos diferentes cuchillas, en este caso he puesto una de grosor más o menos medio. Y después lo que hace es al girar ir aplastando los alimentos que vamos introduciendo. En el caso de elaborar purés, por ejemplo, de verdura con mucha cantidad de fibra o purés de legumbres, pues aquellas personas que os afecta mucho la fibra de las legumbres, si las pasáis por un pasapurés, pues siempre vais a tener mucha mejor digestión que si las tomáis directamente o trituradas con la batidora de brazo. De esta forma, bueno, pues vamos a ir sacando todo el puré. Bien, bueno, ya lo tenemos totalmente triturado, recuperamos lo que se nos queda aquí pegadito y lo que vamos a hacer, aquí tendríamos ya, como veis, todo perfectamente triturado. Con un manito que le demos, aunque ahora parezca que está en hilitos, va a quedar perfectamente integrado todo el puré de patata. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Añadirle la sal y el aceite. Y con esto vamos a obtener una base de puré de patata básica. Y ahí después os voy a explicar, como os he dicho al principio, qué más podemos hacer. Pero yo hoy no lo voy a hacer, lo iré haciendo en otras recetas en las que lo vaya utilizando. Así que no os las perdáis, las siguientes recetas que iré publicando. Vamos a añadirle un cuarto de cucharadita de sal. Vamos repartiéndolo, ahora le vamos a dar un buen venerito para que se integre todo. Y una cucharada sopera de aceite. Tradicionalmente al puré de patata se le añade mantequilla. Pero bueno, yo os recomiendo que utilicéis aceite de oliva porque es muchísimo más beneficioso que la mantequilla. Ya sé que la mantequilla da un sabor riquísimo, pero también tenéis que saber que debe ser de consumo ocasional. Porque es una grasa saturada. Entonces, bueno, las grasas saturadas, sobre todo si hay algún problema de hipercolesterolemia o de perfil lipídico que no esté ajustado, bueno, pues sabéis que hay que reducir las grasas saturadas y no nos sirve tampoco la margarina. La margarina tiene grasas hidrogenadas y al fin y al cabo, a pesar de que sea vegetal, el efecto es el mismo que una grasa saturada. Así que ya veis, un poco de meneíto para que nos quede buena textura y ya tenemos el puré preparado. Bueno, una indicación para que os quede perfecto el puré. Es importante hacerlo, como habéis visto, a mano, sin batidora. Importantísimo también hacerlo con las patatas templadas. Vais a conseguir muchísimo mejor resultado que si dejáis enfriar las patatas. Bueno, así como veis, tendríamos ya la base del puré de patata. ¿Qué pasa? Que está muy espeso, ¿verdad? Y que normalmente cuando lo utilizamos de acompañamiento nos gusta un poco más ligerito. Bueno, pues en el momento en que lo vamos a calentar, le podemos añadir, por ejemplo, en caso de una dieta omnívora, leche. Le añadimos la cantidad necesaria para que quede cremoso. En el caso de una dieta vegana podéis utilizar una bebida vegetal, la que queráis, porque probablemente no lo vamos a dejar hervir. Simplemente es calentarlo y darle textura. ¿Qué más condimentos le podemos añadir al puré de patata? Bueno, hierbas aromáticas como por ejemplo el cebollino. En el momento en que lo vayamos a calentar para utilizar, bueno, daría un sabor riquísimo. Y también me guardo otra receta de un rollo de pastel de patata que se utiliza en frío, que utilizaríamos el puré tal cual lo tengo aquí preparado. Que también os la voy a enseñar a preparar porque es una receta buenísima para el verano. Bueno, como habéis visto, lleva un poquito más de tiempo porque el tiempo de cocción de las patatas, bueno, pues lleva tiempo, son 20 minutos mínimo dependiendo del tamaño de las patatas. Pero os aseguro que el resultado y el efecto que va a ser en el plato, bueno, bueno, no tiene nada que ver con el puré de patata en copos, que es rapidísimo, pero bueno, es otra cosa. Así que espero que poco a poco os vayáis animando a preparar vuestras propias recetas en casa de manera más tradicional. Que esto os va a ayudar muchísimo a que el consumo de alimentos de buena calidad, es decir, de buenos nutrientes, sea mucho más adecuado. Y además, bueno, pues a prevenir déficit de nutrientes y a prevenir el aumento calórico de otras recetas que aumentan cuando utilizamos productos muy elaborados, productos procesados. Así que espero que poco a poco vuestra alimentación vaya siendo más natural, más sencilla y mucho menos artificial, entre comillas. Así que bueno, como siempre os digo, like al vídeo. También sabéis que tenéis todos los enlaces en la cajita de descripción del vídeo para acceder a la página web, las cantidades de la receta, bueno, muchísima más información. Así que espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!